Hola mujeres amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul y por primera vez en la vida voy a hacer un haul donde me prueben las cosas porque ustedes lo piden y yo lo hago. Fui y compré varias cosas, como saben soy vlogger y voy a eventos y a veces me dan tarjetas de regalo entonces también tenía un par de tarjetas de regalo que canjear. Fui a Forever 21, a H&M, a Banana Republic y también fui a un evento de Hawkers, una marca de lentes entonces les voy a enseñar todo lo que compré y las cositas que me dieron, espero que este video les guste, vamos a empezar. La primera tienda de la que les voy a hablar es H&M que como saben es de mis favoritas por siempre y por toda la vida porque cada vez que voy encuentro algo padre y nunca me decepciona, entonces ahí compré varias cositas, les voy a enseñar una por una y mientras me irán viendo también usando la ropa. Lo primero que les voy a enseñar es este suéter que me gustó mucho porque se me hace como que tiene un aire retro por las rayitas, una inspiración ahí medio náutica, buena onda, me gustan los colores, creo que nunca puedes tener suficientes suéteres azul marino entonces sí, este me gustó mucho mucho, me costó 350 pesos que se me hace un buen precio por un suéter. Siento que lo voy a usar muchísimo, muchísimo y lo puedo combinar con muchas cosas, con pantalones negros, con pantalones blancos, con jeans azulitos, no sé, está padre. Y hablando de jeans, también compré estos que están muy chistosos porque son un fit retro. No sé si se alcanzará a ver en esta toma pero tienen un fit diferente a lo que normalmente uso y si no lo podrán ver cuando los esté usando. Son un poco más altos, entonces te llegan casi al ombligo. Están divertidos, son medio noventeros, yo les hago este doblez aquí abajito que creo que se ve padre para que no se vean tan noventeros porque los noventas no son una gran época para la moda. Estos están padres por eso y me gusta que es de una mezclilla muy gruesa. Esas cosas siempre son buenas porque indica que te va a durar un poquito más y que va a aguantar más lavadas. Y sí, bien, bien por la mezclilla res. Estos me costaron 500 pesos que creo que está bien para hacer pantalones. No sé, honestamente no sé qué tanto los voy a usar porque creo que son una prenda medio, pues no atemporal. Trataré de usarlos lo más que pueda pero pues no les prometo nada. También no sé si me siguen en mi Instagram que deberían a estas alturas del partido. Pero podrán ver que voy muchísimo al gimnasio y trato de ir todos los días y trato de verme un poquito mejor cada vez que voy porque al principio no me importaba pero ahorita ya me estoy importando más la ropa del gimnasio. Me compré esta playerita. Es de estas cosas como con tecnología que dejan respirar mejor la piel y así. Se me hace una playera bastante sencilla como medio beisbolera. Está padre y se me ve bien y creo que a veces es bueno invertirle un poquito la ropa del gimnasio un poco más bonita para que no sé, te dé una motivación extra y te animes a levantar esas últimas pesas o esa última ronda de burpees o esas cosas del infierno que a veces sentimos en el gimnasio. Entonces todo lo que sea motivación extra yo lo tomaré. Por esta pagué 250 pesos y se me hace que está bien porque la ropa del gimnasio normalmente es un poco cara. H&M tiene buena ropa de gimnasio. Entonces échenle un ojo, vayan a las tiendas, vean lo que tienen y a ver si les gusta algo y a ver si con eso se motivan a ir más o hacer mejor sus rutinas de ejercicios. También ahí compré una como camisa chamarra. Es como de estos híbridos que podrían parecer una camisa o podrían parecer una chamarra. Creo que la puedes usar como las dos cosas. Es de gamusa, eso me gusta, está padre. Es en un color negro deslavado. Yo me visto mucho en negro, entonces a veces es bueno tener distintos tonos de negro. Esta me gustó mucho, no fue nada cara, pagué 400 pesos por ella. Entonces creo que fue una buena compra y creo que la voy a estar usando mucho, mucho, mucho aunque haga calor en estos días, pero sí, yo lo voy a usar mucho, lo prometo. Y la última cosa que compré en H&M es esta camisa, muy sencilla, cuello Mao. No tenía ninguna camisa en cuello Mao, que eso me gusta. Y además tiene aquí un pequeño parchecito que dice XO, ya saben, como beso, abrazo. Creo que la voy a usar mucho, 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 mucho. O sea, porque me gusta el cuellito Mao que sobresalga como con sudaderas o con suéteres o a veces con saquitos. Está padre y todas las cositas que tienen un poquito de personalidad extra con este parche siempre me han llamado mucho, así que, pues sí, tenía que tenerlo. Eso fue todo con H&M y de las siguientes tiendas fui a unos eventos donde presentaron colecciones nuevas y todo y me dieron, porque tuve suerte, tarjetita de regalo al final. Y eso está padre porque entonces tú puedes ir y comprar cosas. Entonces fui a Forever 21 y fui a Banana Republic. En Banana me dieron una tarjeta de regalo de 700 pesos que dije, wow, está súper bien. Y fui y me alcanzó para una cosa. Entonces sí, compré esta playera de rayas que me costó 700 pesos. Y probablemente yo no lo hubiera comprado en un precio normal o yo pagándolo, pero como fue con una tarjeta de regalo no sentí que lo estuviera gastando, así que estuvo bien. Banana Republic es un poco más caro que las demás tiendas que usualmente compro. Sin embargo, la calidad se siente distinta. O sea, esta dice que es soft wash, entonces es como si lo hubieras lavado con suavizante y quedara como bonita y suavecita. Eso está padre. Creo que también a veces es bueno tener de estas playeritas básicas medio marineras porque se ven bien con todos. Creo que la puedo usar muchísimo y me gustó. Y pues, gracias por mi tarjeta de regalo con la que pude comprar toda una cosa. Y en Forever 21 me dieron una tarjeta de 400 pesos con la que pude comprar dos cosas y yo le añadí un piquito porque fueron como 450 o 460 pesos en total. Pero les voy a enseñar las dos cositas que compré y que me gustaron mucho, mucho, mucho. Lo primero fue este suéter negro que tiene nada más como el detallito extra aquí de las rayas en los brazos. Pero se me hizo un suéter básico bueno que puedes usar para muchas cosas. Que te lo puedes poner abajo de una chamarra o abajo de un saco y se ve bien como con textura. O te lo puedes poner encima de una camisa o encima de algo como con un pañuelito o algo así. También se puede ver padre. Me costó 240 pesos. Lo agarré en una como rebaja que había en Forever 21. Entonces estuvo bastante bien. Y la otra cosa que compré en Forever 21 que creo que fue mi favorita de las dos es este como abriguito suéter largo que tiene como un final de cascada. Eso está padre. Lo vi y costaba 240 pesos también y fue como, llévame contigo. Y pues sí, me lo probé. Se me ve muy padre. Le voy a sacar muchísimo provecho a este abriguín suéter híbrido cosita. Y pues sí, me gustó mucho, mucho, mucho. Y fue una muy buena compra en Forever 21 por 240 pesos. Y lo último que les voy a enseñar son dos pares de lentes de una marca española que se llama Hawkers. Aquí fui al evento, me dieron dos pares de lentes. Y lo padre de Hawkers es que son lentes que cuestan entre 400 y 800 pesos. Entonces no son muy, muy, muy caros. Y ellos defienden mucho la idea de democratizar el diseño y democratizar que todo el mundo tiene derecho a tener un buen par de lentes sin pagar una fortuna porque venden online. Entonces todo va directo de la fábrica a la persona. Los primeros vienen en un estuchito así como de tela, como más sencillo. Y son tipo Club Masters. Y sí, están lindos, están ligeritos, están padres. Son muy sencillos, muy yo. Y pues me gustaron mucho y creo que los voy a estar usando mucho. Y los otros lentes vienen en un estuche un poquito más pro. No sé, son quizá menos mi estilo. Pero me gustaron y creo que me los quiero poner mucho. Y las micas son como en color oro rosado, que es un color que me gusta. Me gusta mucho la forma, creo que es una forma que va bien con mi cara. Y pues me voy a animar a usarlos mucho y a arriesgarme un poquito más con los lentes y no ser tan clásico toda la vida. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el haul. Espero que les haya gustado. Díganme qué opinan de que ahora sí me probé las cosas. Si les gusta o si prefieren que nada más se las enseñe. Si les gustó este video no se les olvide de darme manita arriba porque significa el mundo para mí. Compartan el video con sus amigos porque así podemos ir creciendo y ser más y ser todos mejores amigos por siempre. También recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados. Los links están en la cajita de descripción para que los chequen, para que me dejen mensajitos de amor y yo los respondo también. Y pues sí, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Estén muy bien. Bye. Bye. Bye.